¡Suscríbete al canal! Sandalias, flores de tela, fieltro y pistola de silicón. Llegó el momento de decorar estas sandalias, además son blancas, como tener un lienzo en blanco. Podemos agregar el color que sea. Ustedes seguro tienen unas diferentes en casa, no se preocupen. Escojan las flores de tela que más les gusten. Yo aquí tengo una variedad. Lo que hice fue ponerles fieltro en la parte de atrás. ¿Se fijan? Para que no queden puntiagudas. Y también voy a hacer una base para ambas sandalias. Ya las tengo recortadas. Vean las tiritas que son. Literal, escogen un color que se parezca al de su sandalia. Lo ponen en la tira y lo pegan con la ayuda de silicón. Esto nos va a ayudar para que seque y la base quede mucho más sólida. Y vamos a trabajar con un molde. Vamos a hacer una base. Yo ya lo tengo todo recortado para que sea más fácil. Con el fieltro que vieron, hacemos un circulito. Un circulito. Y después una tira. Ya no va a ser la tira delgada, va a ser una tira gruesa. Y la vamos a poner debajo. Lo que vamos a hacer es crear un diseño lindo. Así. Y que haya otro por acá. Y quizá algo rosa por acá. Y que le bajen unos cuantos toquecitos de rosa. Voy a pegar. Y en la parte de abajo, ¿por qué no ponemos unas cuantas rosas también? Ok. Ya tenemos los dos moldes. Si se fijan, son espejo. Uno para un lado y uno para otro. Que quedaron exactamente igual. Y ahora sí, vamos a pegarlo en la sandalia. ¡Listo! Tenemos un nuevo par de sandalias muy coquetas, femeninas. Además, las flores nunca pasan de moda. Y son perfectas para primavera-verano. ¡Listo! ¿Qué tal de lindas y coquetas están estas sandalias? Úsenlas mucho. Nos vamos al último corte y regresamos a conocer estos looks ideales para ir a comer con tus amigas. ¡Ya volvemos!